Amigos, tenemos otro anecdotario después del éxito obtenido la última vez que hablamos sobre algunas de las estrellas de Hollywood Vamos a hablar otra vez De otras estrellas que tienen que ver con algo que se supone que natural Por lo menos natural ante la perspectiva de los mortales como nosotros Obviamente, si tú ves a un actor de comedia, piensas que inmediatamente debe ser simpático, ¿no? O sea, yo no digo que lo piense Es chistoso, es buena onda, ¿no? Se dedica a la comedia, es buena onda Ya hemos visto muchos casos que no coinciden Pero aquí vamos a romper mitos Otra vez, desde mi perspectiva muy personal Desde mi experiencia, en esos cuantos instantes, minutos Que haya yo convivido con las siguientes personalidades del mundo cinematográfico que se dedican a la comedia Les voy a decir ¿Qué tan divertidos, cómicos, buena onda o no son? Los comediantes, los actores de comedia Comenzamos con Richo Far... Adam Sandler Pues así como lo has visto en sus películas, ¿no? Es divertido, pero es un güey medio histeriquito de repente Que se encabronaba Bueno, la última no fue de comedia La de Gemas Mortales o Uncut Gems No está cabrón, pero eso no es chistoso, ¿no? Poca paciencia Creo que esa es la palabra De mis primeras experiencias, creo que te lo había platicado, ¿no? De mis primeras experiencias en Hollywood Fue ir a una entrevista en Los Ángeles Me encontré a Adam Sandler en el lobby del hotel No lo iba a entrevistar, no era para esa entrevista Y entonces llegué yo con mi camarita y digo Te puedo hacer un par de preguntas Sí, claro, tal, 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 no sé qué Y ya no estaban tan de moda las selfies O sea, no las fotos selfies Sino grabarte en selfies Entonces yo, después de que entrevisté a Adam Y dije, bueno, pues ahí lo tienen, Adam Sandler Un tipazo que lo hemos visto en muchas películas Hace poquito Estuvo con Eugenio Derbez Acaba de hacer la película con él Y de repente veo que así, ¿no? Yo estoy viendo en selfie Que se empieza a hacer más grande Porque empieza, llega, llega Dije, no manches Le encantó la forma en que lo entrevisté Me va a decir Vamos a platicar más Dice, por favor, ya, guarda tu cámara ¿Él te dijo? Sí Por favor, ya Sí, sí, perdón, perdón Así te quedaste Ok Tomemos en cuenta Que estamos hablando de un país Y de un tipo de actores Que constantemente están acosados Por los paparazzos, ¿no? Los escándalos más Bueno, no todos Pero muchos escándalos de los famosos Son por gente que está increpándolos Reporteros que les están tomando fotos Y les están invadiendo la privacidad Aquí no es como que yo me metí a un restaurante Y lo empecé a grabar, ¿no? Pues esto es un evento público Estábamos en el lobby Todavía no salía como a la parte de la prensa Y, pues sí, tolerancia cero Y después lo entrevisté un par de veces Y buena onda en las entrevistas, buena onda Pero sí era de los tipos que tenía tolerancia cero Hijo de... Es que no sé si contar esto Un día, una de las entrevistas que le hice a Adam De repente coincidimos ya años después Pues obviamente ni se acuerda de mí Ahorita no se acuerda de mí Ni se acuerda de ese momento Que ya nos habíamos visto, ¿no? Estábamos en el pasillo del hotel Y estábamos así casual platicando Vamos ahí y coincidimos Adam y yo juntos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y entonces yo dije Pues casual, güey Está... Yo vi que empezó a hacer cosas de internet Y le dije Oye, güey Mi carnal está haciendo unos sketches de comedia Y la verdad es que están pegando muy bien Estamos hablando de la época De la bonanza de Whatever Tomorrow con las series Y entonces, pues me encantaría que les echaras un ojo Te paso ahí el link de Whatever Tomorrow Y les eches un ojo Y si te interesa Si te prende algo de lo que ves Pues igual platicamos Para ver qué podemos hacer más adelante Pues así como se los he dicho a muchas personas, ¿no? Pero con mi pauperrimo inglés Me dijo No, no, no Este, mañana imposible No, no Whatever Tomorrow Así es el nombre de que No, no, no Tomorrow Cuando puedas Yo nada más te paso el link No, luego vemos Ya me mandó a la verga Ok Se acabó mi shot, ¿no? Oportunidad Y sí, pues es así Es un tipo Estamos hablando que Él no nada más es comediante Es director Es productor Es jefe Y él es el que lleva Tiene un equipo de trabajo Y seguramente Tiene muchas cosas que resolver Y tiene muy poca paciencia Y es muy práctico No es chistosillo No es buena onda No es el comediante que conocemos en las películas No es bobo ¿Quieres desayunar en México? Unos huevitos con frijoles No caerían nada mal Nuevos con tocino y friolitos A ver, Seth Rogen está drogado siempre Y él lo dice Seth Rogen está siempre en Pacheco Siempre está... Entonces no sé cómo sea en la vida real Entonces Seth Rogen también está dedicado a la comedia Pero está como en otra dimensión No sé si lo podemos meter Pero de esa abuelita James Franco James Franco sí es mamón Ese sí es mamón Te ve así con cara así Aparte como... Ese sí es mamón Para que veas O Wayne Wilson También siempre hay una zona donde está el catering ¿No? Los refrescos, las papitas Y no sé qué Y de repente llega Wayne Wilson Flaquisísimo, güey Llega y se empieza a comer papitas Hola, ¿cómo están? Todo chido Se pone a platicar con nosotros O Wayne Wilson No es como que llegó a contarnos un chiste Pero súper alivianado Se puso a platicar con nosotros de la nada Ah, yo fui a México un día A mi mamá le encanta Voy a inventar el pueblo Pero hay un pueblo que le encanta mucho a mi mamá Porque ahí pintan Y ahí voy muchas veces Sí, muy chido Súper buena onda, güey James Franco es un extremo Seth Rogen está en marihuana O Wayne Wilson es súper lindo En el mismo Yunket de Adam Sandler Y lo vi un par de veces por ahí Terry Crews Es que ahí te voy a decir, güey Te voy a echar dos al mismo tiempo Terry Crews y Marlon Wayans No mames, los güey es buen pedo, güey O sea, todo el día están en Goofy Todo el día están cagados de risa Todo el día te están bromeando Todo el día Esos güey están muy cagados No tienen reparo en tener felicidad en su vida, ¿no? Ah, güey Kevin Hart, cabrón Está muy cabrón Y súper buen pedo, güey No 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 Michael Keegan también Todo el tiempo está bromeando Entonces están en buena onda Todos buena onda El señor eminencia Una de mis eminencias de comedia actuales Desde la época contemporánea Seth MacFarlane Creador de Ted Family Guy También coincide con el criterio, güey Super serio Indicación para hacerle entrevistas No se te ocurre hacer nada chistoso Nada diferente a una pregunta directa O sea, qué ironía, cabrón Uno de los güeyes más irreverentes y creativos del mundo del entretenimiento actualmente Le pide a la gente que no se ponga creativa ni chistosa con él, güey Voy a poner un ejemplo personal Toda proporción abismal guardada Todas las vías lácteas de distancia que puede haber entre un güey de esos y yo Cuando yo estoy en Escorpión Dorado y quieren hacerme entrevistas Si llegan muchas veces a hacerse los chistosos conmigo Y a pasarse dos rayitas más Y a ponerme a prueba Yo siendo Escorpión Al final del día lo entiendo No van a llegar conmigo a hacerme una pregunta seria Pues entiendo, es el mood del Escorpión Y entonces llega el reportero o llega el comediante local Y me empieza a hacer preguntas distintas Y lo entiendo y juego con él Juego con esa persona Porque para mí a lo mejor Vuelvo a lo mismo Si me voy a lo de Seth Marfalan Pues a lo mejor la pregunta o la dinámica de un periodista No es tan chistosa como su genio creativo Su trabajo le costará Y pues aquí no estás tú para juzgar A lo mejor me gusta o no me gusta El tipo de preguntas o comedia que están manejando Pero yo estoy ahí Aceptando hacer una entrevista Y ya si se pasan dos rayitas Pues bueno, güey Pues no es como que me van a matar, cabrón No es como que me están quitando una parte de mi vida Bueno, pues aguanto baratantito Y platico con ellos Y ya al final del día te das cuenta Que la única intención de estos güeyes Es hacer las cosas diferente Trascender de alguna forma Con sus personajes, con su estilo A lo mejor no lo tienen tan definido Y a lo mejor a mí no me encanta Pero lo están definiendo Están en el camino de ¿Tienes cuando fuiste un niño? ¿Un botón favorito? No, 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 no Fue uno de esos niños Que estaban tan enamorados con cada uno Johnny Knoxville No sé si entre Pero Johnny Knoxville es loquito Tiene ese mood Este último Que estamos hablando Seguramente llegan con él A querer hacer cosas extremas Como soy Güey Yo soy el Jackass mexicano Yo soy el Jackass peruano Yo soy el Jackass búlgaro Yo soy el Jackass tailandés Y todos han de llegar con él A decirle que ellos son su versión Y Johnny Knoxville ya No se ve tan cómodo Pero lo acepta Es un tipo educado A ver, dime Claro, sí, no sé qué Y aparte es un profesional Porque por ejemplo De Bad Grandpa Estaba un chavito Él nos hizo una plática A los que fuimos De conciencia A ver, dense cuenta Que estamos haciendo una película Muy extrema Cuando esté el niño presente Mídanse Con lo que vayan a preguntar Con lo que O sea, no mames O sea, es separar Otro que va por ahí Sasha Baron Cohen Es de las entrevistas Más incómodas que he tenido ¿Por qué? Lo entrevisté dos veces Una fue genial Otra fue muy incómoda Una Yo fui como escorpión dorado Y él estaba En Hooligan ¿Te acuerdas de esta película De espías que hizo? No nos conocíamos Pero fue muy incómodo Para los dos Porque obviamente Él acepta Él está en personaje Y él acepta Hacer las entrevistas así Y yo llego de escorpión Y ni yo conocía Muy bien el tono De su personaje Ni él el mío Entonces para interactuar Cinco minutos Y sacar risas O sacar una buena conexión Fue súper difícil O sea, yo estaba como energético Y él estaba en crudo drogado O sea, sí Ese era el personaje Estaba despertando De una Una party súper loca De una noche anterior No hubo clic ¿De acuerdo? Pero después lo entrevisté Por Alicia Y me dijo cosas bien interesantes Fue un tipo súper dadivoso En el sentido de De darte una respuesta chingona Pero güey Esos son unos genios Sasha Baron Cohen Es de los genios de comedia Más importantes de los últimos años No está en chistoso Pero sí está en buena onda Vienes a hacer una entrevista Te voy a dejar algo Ahorita no estoy en personaje Te voy a dejar algo Estoy en personaje No importa si le hicieron La pregunta más sofisticada Chingona de su vida Le vale madre No te la va a contestar Porque está en otro pedo No usas ese término Dicimos Fischmongers Ryan Reynolds es una súper estrella Y es uno de los cuartes de comedia Más importantes de la actualidad Vuelvo a lo mismo En ese sentido de Este Ey hazme reír Cuéntame un chiste O voy a ser chistoso contigo Porque se ve que tú Tú en las películas Eres bien buena onda Yo quiero caerte bien Y quiero que seas mi amigo Porque tenemos el mismo humor Así es Muchas veces como podemos pensar los mortales Es paciente Es amable No está haciéndote chistes cada segundo Pero si viene al caso Te dice un chiste Y si viene al caso Te contesta algo más serio Y te toma en serio Te toma en serio Para contestarte cada una De las preguntas que le hagas Entonces Muy chido Me gusta mucho La forma de ser de este güey Muchas gracias Esa puede ser la más bonita Que he visto Gracias Saca la Fenakis Como Tupo DiCaprio Que se los dije el otro día Él también Con el personaje que hace Que muchas veces Se ha comido Su personaje A su propia personalidad Porque no entiendes Donde está la diferencia Entre una y otra Porque se ve igual Pero entonces Seguramente llegan todos A hacerse el cagado con él Y este güey está siempre Así como Así Por favor Ya no me digas Ya no me hables nada No me preguntes nada O sea Si me quieres preguntar algo No me veas Que me caga Que me vea la gente Él platicaba una historia Cuando lo fui a entrevistar Por Hangover Dice güey Lo decía como en chistoso Pero no era en chistoso Era basado en hechos reales Algo así como Ustedes que saben de los tres Y nunca han caminado conmigo Por el Cesar's Palace Todos ¡Ah! ¡Zack! ¡Zack! ¡Alan! ¡Alan! ¡No! Es el de Hangover Debe ser una saturación brutal Y él no le gusta Le caga O sea Ya está saturado Ya está hasta la madre Que la gente quiera tomarse Una foto con él Es natural Todos los que te dije También tienen derecho A su privacidad Y también Yo creo que En algún momento Viven un nivel de fama Cabrón Pero Zack Es Ya no me digan Alan Ya no me digan Zack Ya no me digan nada No me hablen Jim Carrey seguramente Ha tenido un chingo de etapas Yo la conocí En esta última Lo conocí este año No mames Es un genio cabrón Buen pedo Educadísimo ¿Cómo estás? Viéndote a los ojos Conectando No, no, no Es una pendeja ¿No? No, sí, sí A ver que No, muchas veces pasa Muchas, muchas Casi siempre ¿Cómo estás? ¿Todo bien Alejandro? No mames Por Sonic cabrón Un Sonic Una película de niños Para toda la familia De videojuegos O sea, muchos temas Que él podría estar ajeno Pero me dio una entrevista De cinco minutos Como siempre son Súper chingona Y me hizo sentir El güey más especial Del mundo Contestándome Con seriedad No, no, no No mamón Y no serio Pero con seriedad Cada una de las preguntas Que le hacía O sea, de las grandes estrellas Ese güey también pudo haber entrado En el video este De las grandes estrellas Pero Jim Carrey Mi respeto The amazing Alex The amazing Jim Carrey Thank you The legend Thank you Robert Schneider No Es buena onda No a nivel de sac A la Fenakis Pero sí es como Más con este pedo De que le va a los tigres Y que su esposa es mexicana Seguramente llegan todos los mexicanos ¡Ey! ¡Qué pedo cabrón! Me puedo equivocar Pero ahí les va la anécdota Jugó conmigo Scorpión con Robert Schneider Sí, cuando bailamos Jugó conmigo Se la pasó bien Pero yo casi estoy seguro Que dijo Ya no más O sea, cuando terminó Como que Alcancé a escuchar Que le dijo a su equipo Que ya no quería hacer nada más Así De ese estilo Así que como La cuota Que él había Decidido De echar desmadre De hacer una entrevista distinta Ya la había Completado conmigo Y ya Y finalmente No le puse a hacer nada Nada malo, ¿no? Bailamos Lo puse a destapar una chela Con una cuchara Que es muy mexa Y él estuvo muy cagado O sea, el video es muy bueno Y él está muy cagado Pero siento que es así Como Ya no me hagas bromas Sí tiene Un cierto Nivel de gasolina Para 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 convivir En ese mood Pero cuando Pasa ese Ese estado Ese límite Dice Ya no más Los chicos Sí son de los que cuidan Mucho esa parte ¿Te puedo hacer? Ya No voy a entrar en muchos detalles Porque por ejemplo Sofía Vergara Tiene un anecdotario Completito Ya se los he platicado Tal vez la agarré En un mal día A lo mejor Es súper buena Es linda siempre Pero conmigo Ese día No fue tan good No sé si ponerla aquí Drew Barrymore Es lindísima Pero por desmadrosa No por mamona Porque le gusta Sí, sí Por muy desmadrosa O sea como que los otros Han tocado fondo De repente En un sentido Como muy Oscuro Y se vuelven culeros Esta morra Siempre se la ha pasado bien Ha estado todo el tiempo En Hollywood Y ahora de grande Es como medio hipiosa Creo Como tal Y viene Sí, sí A huevo A huevo Está en buen pedo Siempre Como que no tiene Problemas con nadie Disprate Está cagado Es muy buen pedo Es tipo Ryan Reynolds En el sentido Que no se está haciendo El chistoso Pero es súper educado Súper lindo Súper buena onda Súper presencial Ah, ¿Cómo está? Sí, no Claro, vamos a hacer Cuando los puse a cantar Lo de Guardianes de la Galaxia La canción Güey, fue de los que más Empezó a cantar Sin tantas capas Sin tanta protección Sin tanta pose Como más Más fluyendo Tipo Ryan Reynolds Ana Faris Ana Faris, no No la hice yo La hizo Shusha Pero pues bueno Es uno de los videos Más vistos de combo De lo buen pedo Que hicieron ahí Derbez, Ana Faris Y Shusha Se les subió las piernas Ajá Ana Faris se les subió Las piernas a Shusha No puedo Digo, con lo que yo veo Pues súper linda Ana Faris, ¿No? Pero nunca yo Yo personalmente No la he tratado Sí, pero ya me chingaste Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo A la cosa ¿Qué dijo? No entendí Ah, ok Ok Ya entendí Eso sí lo entendí muy bien ¿Sí? Pues más o menos Jack Black Jack Black es de los más buen pedo del mundo Sí, sí, sí está en el top Sí, güey, o sea, con él también he cantado Ha echado desmadre, se caga de risa Está viviendo el presente Está siempre, ¿viste lo que acaba de hacer? Se rapó y se rasuró Ya estaba como oso grizzly y de repente Ese es Jack Black, la locura, güey Hace lo que quiere Tiene su canal de YouTube, eso te voy a decir Que está como muy presente en ese sentido Entonces, muy bien Jack Black es de los comediantes Que sí le gusta reírse Que sí le gusta disfrutar Y le gusta cantar blencando Le fascina el rock and roll, güey Y echa mucho desmadre Y sigue siendo una superestrella Es como un giro girando Es más como un movimiento de danza Ok Pero te vas abajo Y luego giras Y luego cuando estás en el aire La izquierda, psss La izquierda, psss Aquí sí está más variadito, ¿no? Comparado con lo que platicamos de las superestrellas Que eran como casi todas tirándole a lo positivo Unos están en Forever Otros están en la euforia Otros están más alejados Y otros están más mamilas Y otros están más introspectivos Está raro Pero bueno Esa es la lista que yo les elegí De gente que creo que son super fregones Que tienen mucha fama No estoy diciendo que ustedes les tengan que dar risa o no Pero se dedican a tratar de hacerte reír Algunos es congruente de su personalidad Con lo que nos muestran Y otros no tanto Muy poquito tiempo Así son las cosas Ya se los he explicado Así son el tipo de entrevistas O el tipo de eventos Pero que les quede como moraleja eso Para dar una primera buena impresión Solamente vas a tener una oportunidad en tu vida Así que ahí está lo que yo les puedo comentar Del detrás de cámaras De cómo son todas estas personalidades de la comedia En Hollywood Ustedes díganme ¿Cuál de todos ellos les cae mejor? ¿Cuál te sorprendió su personalidad? Según lo que te dice un servidor Yo soy Alex Montiel Por favor si quieres más anecdotarios De alguna otra cosa Que crees que haya pasado detrás de cámaras De algún video De algo como más personal Con mucho gusto Lo tomaré en cuenta Si lo apuntas acá abajo En los comentarios Pásenlo chido Y nos vemos en el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!